Bienvenidos a la segunda parte de nuestra visita a la ciudad de Sucre, Bolivia. Somos Rubén y Gaby. En este video haremos un increíble recorrido por la Plaza Bolívar, el Museo de Santa Teresa de Sucre, el Mirador de la Recoleta y por último el Castillo de la Glorieta. Si no viste el primer video de nuestra visita a Sucre, te dejamos el enlace en la parte superior derecha. Y si quieres saber más de la ruta a Sur Bolivia que estamos recorriendo, también te dejamos el enlace acá arriba. Así que acompáñanos hasta el final del video. La Plaza Bolívar era conocida antiguamente como el Paseo de la Alameda o el Prado. Fue construido por orden del último presidente de la Real Audiencia de Charcas y a mediados del siglo XVIII fue modificado, pudiendo apreciarse en su arquitectura la influencia de estilo francés como puede verse en las réplicas en miniatura del Arco del Triunfo de París, el Obelisco y la Torre Eiffel. Pero este último originalmente fue construido como observatorio del Instituto Médico de Sucre. ¡Suscríbete al canal! Hoy en día la Plaza Bolívar es el lugar de concentración de los sucreces, los cuales aprovechan sus parques y paseos para distraerse y compartir su tiempo en familia con los amigos. En las noches su vía circundante se utiliza ampliamente para correr y hacer deportes. El Museo de Santa Teresa de Sucre es una infraestructura de carácter religioso católico, tipo colonial, que muestra parte de la vida de enclaustramiento de la Orden de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa, que se fundó el 12 de octubre de 1665 por el arzobispo de la Plata Gaspar de Villaruelo. El día de hoy las religiosas que habitan el convento se dedican a elaborar artesanalmente hostias, fina y deliciosa repostería, vinos y mermeladas, muy cotizadas desde la época de la colonia hasta estos días. El Museo de Santa Teresa se apertura oficialmente el 4 de noviembre de 2017 para dar a conocer la vida y santidad de las mujeres que decidieron abandonar todo por una vida de oración, silencio, trabajo y austeridad bajo un enclaustramiento de por vida y muerte. Pero esta forma de vida religiosa se ha dejado de practicar en forma tan rigurosa en la actualidad. Al caer la tarde queríamos tener una de las mejores vistas de la ciudad de Sucre, así que nos dirigimos al Mirador de la Recoleta, que se encuentra en la parte sur de la ciudad, en donde también se halla el reloj de sol, la fuente de la peregrina y el monasterio de la Recoleta. ¡Gracias! 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 Algo que nos llamó la atención fue ver una gran cantidad de candados con grabados que resultaron ser símbolos de eterno amor entre parejas que se volvió una costumbre desde el año 2000 alrededor del mundo. ¡Suscríbete al canal! Ya nos vamos de este hermoso lugar que realmente me hizo sentir como en casa. Es súper bonito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Chavo, estrella. No te asustes. No te asustes. No te asustes. No es un coñado. No tienes voz para que salga ya. Perdón. Pisa, ¿está oído? El Horacio de la Glorieta fue construido por Francisco Argandoña y su esposa Clotilde Orioste, quienes amasaron su fortuna producto del auge de la plata en el siglo XIX. Recibieron el título de Príncipes de la Glorieta por el Papa León XIII, debido a sus obras de caridad en el orfanato de Santa Clotilde que presta sus servicios al presente. A simple vista se puede apreciar su frontis de estilo holandés renacentista, su portico árabe, una réplica del Big Ben de Londres, la torre de estilo romano y una capilla privada. El Castillo de la Glorieta fue utilizado en su tiempo como una casa de campo. En su interior se puede apreciar la Sala del Bien, que era utilizada para reuniones y eventos de beneficencia. Acá destacan la chimenea de un mármol, de un mármol salmón. Es súper bonito. En contrapartida, también tenían la Sala del Mal, dedicada a los rituales y costumbres como las coas y otros considerados paganos. Subtítulos. Sonido de lana Sonido de la Universidad de Francia Sonido de la Burdina Sonido de la Cruz Sonido de la Universidad de Francia Sonido de los ¡Suscríbete! 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 Las vistas panorámicas que se pueden apreciar desde la torre Son simplemente increíbles y majestuosas Donde se puede apreciar a lo lejos una pequeña parte de sucre La verdad le temo a las alturas Pero esta vista es realmente muy hermosa Aquí está la casa Vemos lo imponente que es El otro Castillo mirador Ahí ya tenemos una torre Con campana y el reloj Muchas leyendas cuentan que en las noches Se pueden ver figuras de personas con vestimentas antiguas Recorriendo los jardines y los interiores del castillo Moviendo objetos y haciendo sentir su presencia A los militares que resguardan este recinto Cuarto de baño Cuarto de baño Cuarto de baño Mira Mira Cuarto de baño Que ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!